¡Oh, un retrete viscoso! ¡Guau! ¡Oh, no! Mi piruleta se dio un chapuzón. Mejor la saco. ¡Qué asco! ¡Ah! Mi mano quedó atascada. Creo que me está succionando. ¡Merlina, ayúdame! ¿El retrete se está tragando ahí, Nick? ¡Oh, otra vez no! Ven aquí. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! El retrete también se tragó a Merlina. ¿Qué le sucederá? Abróchense los cinturones. Llegó el desafío de comida rosa versus comida negra. ¡Guau! ¡Mira esta cinta transportadora! ¡Un cactus! ¡Au! ¿Ah? La cinta transportadora se detuvo en los cactus. Se supone que debemos comerlos, ¿no? ¡Nyam! ¡Auch! ¡Eres tan tonta! ¿Qué crees que debemos hacer con ellos si no es comerlos? A ver... Hay algo raro. ¡Oh! Primero tenemos que quitar todas las espinas, una por una. ¡Hey! Luego vamos a hacerle un lindo corte de cabello. ¡Ups! Esto es un desastre. ¿Dónde están tus modales? Ahora mi cactus es seguro. ¡Nyam! ¡Oh! ¡Está relleno de jarabe de fresa! ¿Qué? ¡Esto es delicioso! ¡Quiero más! ¡Oh! ¡Es muy bueno! ¡Oh! ¿Y yo qué hago? Dedos, necesito que hagas algo por mí. Quédate aquí, ¿ok? ¡Oh, oh! Dedos tomó una rasuradora y se la entregó a Merlina. Ahora viene la parte divertida. ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué le estás haciendo a mi Barbie? ¡No! ¡No le cortes el cabello! ¡Es hora de una inyección! ¡No, no, no! ¡Mi Barbie! ¡Vaya, cálmate! Solo estoy extrayendo el chocolate de mi cactus. ¡Uf! Barbie está a salvo. ¡Eres un monstruo! ¡Nyam! Este chocolate negro es lo mejor del mundo. ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Pasta con huevo! ¡Dos huevos! ¿Solo un huevo? ¡Buen provecho! Primero probaré los huevos rosados. ¡Wow! ¡Oh, no! ¡El huevo voló directo al retrete! ¡Ups! Bueno, al menos tengo otro. Por favor, quédate quieto. ¡Sí! Voy a poner este huevo en un lindo molde. Es muy fácil. Simplemente abre el molde, coloca el huevo dentro y presiónalo. Ahora tengo huevos con diferentes figuras divertidas. ¡Nyam! ¡Oh, vaya! Los huevos saben mejor cuando lucen bonitos. El mío es simple. Ojalá tuviera uno así. ¡Pídelo y lo tendrás! ¿Un gadget de plastilina? ¡Oh, ya sé! Puedo poner el huevo dentro para crear unas tiras con él. Le daré un pequeño corte de cabello. Luego lo espolvoreo sobre mis fideos. ¿Qué? Apuesto a que no puede superar esto, ¿eh? ¡Hola, señor flamenco! ¡Es hora de comer! Le daré un poco de chocolate también. ¡Sí, cómelo todo! ¡Qué metabolismo tan veloz! ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? ¡Un retrete de caramelo! ¿Un retrete? ¡Oh! ¿Qué tiene este retrete? ¡Oh, una piruleta! Tal vez pueda sumergirla en el jarabe de cereza y luego en las chispas de fresa. Veamos cómo sabe. ¡Es increíble! ¡Mmm! ¡Me encanta! Yo también quiero una piruleta. Tengo un retrete aquí, pero no una piruleta. ¡Y hay pofó! ¡Espera! ¡Es chocolate! ¡Mira eso! ¡Ew! ¿Por qué estás comiendo popó? Bueno, parece que nunca lo sabrás a menos que lo pruebes. ¡Qué rico! ¡Uf! Creo que voy a vomitar. ¿Qué es esto? ¡Un jaba papa negro! ¡Me gusta! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¿Eso fue un meteorito? ¡Oh, es un jaba baba gigante! ¡Wow! ¡Es enorme! Podría durarme toda la vida. Merlina está un poco celosa. ¿Por qué el jaba baba de Inid es tan grande, pero el de ella es pequeño y aburrido? Espera, tengo una idea. Oye, te desafío a explotar la burbuja más grande de la historia. ¡Acepto! ¡Te voy a vencer! No hay necesidad de apresurarse. Voy a relajarme. ¡Vas a perder! Merlina va a la cabeza. Mientras Inid se esfuerza por hacer una gran burbuja. ¡Ajá! Merlina estuvo usando una bomba. Inid, estás haciendo un gran trabajo. Pero Merlina es una tramposa. Debería ser castigada. Espejo escudo. ¡Mi burbuja! ¡Oh! ¡La reventaste! Eso no estuvo bien. Lo lamento. No salió según lo planeado. No hay ganadora en esta ronda. ¡Oh! Dos cajas misteriosas. ¡Wow! Me quedo con la más grande. No. Esa caja es mía. ¡Auch! De hecho, ahora abriré mi caja. Una piruleta negra de pastel. ¡Nyum! ¡Bah! Es muy amarga. ¿Verde? ¡Oh, rayos! No vi esta advertencia. De todas maneras, sabe muy bien. ¡Wow! Hay muchas piruletas de pastel. Es una caja llena. ¡Esto es increíble! ¡Lluvia de piruletas! Porque solo recibí una. ¡Oh! ¿Cómo como todo esto? Cinta adhesiva. ¡Tadá! Dedos de piruletas. Me crecieron garras. ¡Imposible! ¡Nyum! Es mucho más divertido comer dedos. De todos modos, odio las piruletas de pastel. Voy a destapar primero. Una piña triste. Tiene un enorme grano en la espalda. ¡Qué blando! Es hora de operar. Y mi parte favorita, cortar. ¡Oh, Dios mío! Es momento de reventarlo. ¡Qué pegajoso! Quitaré este grano y le pondré un vendaje. ¡Listo! La piña está feliz. ¡Oh, eres muy dulce! Ahora voy a devorarte. ¡Sí! Me retractó. ¡Nyum! Es jugosa. Ok, ok. Ahora es mi turno. Es una pitaya. ¡Guau! Vamos a cortarla por la mitad. ¿Qué? ¿No es rosa por dentro? Oh, ya sé. Aquí tengo una Coca-Cola rosa. Tomaré un poco y la inyectaré en la fruta. ¡Se volvió rosa! Lo decoraré con un brillo rosa. ¡Nyum! ¡Demasiado brillo! ¡Hey! ¡Cubre tu boca! Lo siento. ¿Qué habrá dentro de los globos? Un helado negro. Mi sabor favorito. No puedo creerlo. Sabe increíble. Tal como me gusta. ¡Mmm! ¡Un monstruo! ¿Cuál monstruo? ¡Ja, ja! Ah, bueno. Olvidemos esto. ¿Ah? ¿Por qué este bistec está tan crudo y pálido? ¡Qué aburrido! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué comida horrible! ¡Ugh! ¡No comeré esto! ¡Hola, chef! Me gustaría que este bistec esté bien cocido. ¡Wow! ¡Espera! Buena atrapada. No te preocupes. Lo cocinaré a la perfección. ¡Mmm! ¡Qué aroma increíble! Un bistec bien cocido. Una copa de vino y una elegante luz de vela. ¡Disfruta de tu comida! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Se escapó un pollo de un gallinero? ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Esta gallina pone huevos Kinder? ¡Inesperado! Dejamos a las chicas confundidas. ¡Oh! ¿Y si pongo el huevo aquí debajo y lo sacudo? ¡Se convirtió en un Kinder gigante! ¡Aparta tu mano de mi huevo! ¡Es mío! ¡Es todo mío! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Haré lo mismo con mi Kinder! ¡Ajito! 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 ¡Creció! ¡Pero es más pequeño que el tuyo! ¡Oh! Bueno. ¡Un huevo es un huevo! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Oh! ¡Es un huevo rosa! ¡Un huevo negro! ¡Chocolate! ¡Oh sí! ¡Muy dulce! ¡Nyam! ¡Nyam! ¡Ah! ¡Esto es como una roca! ¡Ya sé! ¡Lo abriré con un martillo! ¡Sí! ¡Gomitas de ojos! ¡Oh, santos cielos! ¡Y son todos míos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ruah! ¡Ah! ¡Mietosa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Casi me das un infarto! ¡Es momento de romper mi huevo! ¡Hola! ¿Qué hay adentro? ¡Galletas Oreo con salsa de chocolate! ¡Qué rico! ¡La beberé toda! ¡Qué bueno que ambas estén contentas con sus huevos Kinder! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso!